Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917-870-0233. En México hay 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandrosiaguirre.com ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917-870-0233. En México hay 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandrosiaguirre.com Hola, buenas tardes y bienvenidas a su programa Reingeniería Mental y Entre Mujeres. Mi nombre es Ana Morales y les da la poquia bienvenida. El día de hoy estamos haciendo una transición muy especial desde Chicago, Illinois. Y me acompañan unas autoras y escritoras. Y obviamente mi colaboradora de equipo, quien es Marisol Hernández. Y tenemos a Silvia Campos, a Minerva Mequiades y a Tony Shomara. Chicas, bienvenidas a este programa. Bueno, le estamos transmitiendo desde su lugar. Muchísimas gracias por la invitación. Estar una vez más aquí con ustedes. Y pues, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos a Chicago nuevamente. Muchísimas gracias, Silvia. Pues, igualmente, gracias por haber venido a este lugar. Para acompañarnos, estar con nosotros. Y para darnos nuevas promisiones. Bienvenidos. Gracias. El clima es estupendo, fantástico. A mí me encanta por irnos a ustedes. Pero espero que lo disfruten y tengamos un... Una tarde agradable. Minerva, ¿cómo está? Hola. Hola. Muy buenas tardes. Me da gusto que hayan venido otra vez aquí a Chicago a acompañarnos a todas las autoras del libro que sacamos aquí en Chicago. Es un honor. Porque está lloviendo. Sin embargo, está lloviendo demasiado afuera. Pero nosotros aquí estamos compartiendo con lindas personas que vivieron desde Nueva York. Y desde Nueva York, sí, a seguir ayudándonos, a seguir creciendo como personas. Y como ayer fue el Día de la Mujer, pues, también gracias por ese apoyo. Ok, bueno, Marisol, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu experiencia? Lucia, cuéntanos, ahora que estamos compartiendo con tan lindas personas que ya te habíamos comentado de ellas. Bueno, en este caso, Minerva, Silvia, ya había tenido el honor de conocerlas, pero me contaba a Tony, Xiomara y a nuestra Janet Hernández, que nos ha dado un tremendo apoyo en prestarnos sus oficinas para nosotros tener el espacio para que pudiéramos impartir los seminarios en los cuales. Era nuestro propósito, aparte de venir a darles el apoyo total a nuestras autoras, a sus presentaciones. ¿Cómo te sientes, Marisol? Cuéntanos. Gracias a todos. Yo me siento muy contenta en esta tarde y por conocer a más personas, ¿verdad? Que tienen sueños que se están realizando en este proyecto de, pues, el privilegio de los libros, ¿no? Entonces, yo me siento muy feliz al compartir con ellas, conocerlas, cada una. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por su presencia y, bueno, estamos compartiendo y aprendiendo de ustedes también. Bueno, creo que en este caso todas aprendemos de todas, ¿no? Y qué bueno que les dices. Espero que se lleven una excelente experiencia al estar aquí. Como ya lo dijeron aquí mis compañeras, pues, el clima está súper agradable. Nosotros tenemos que la cara linda todo el tiempo, ¿no? Pero, pues, es un honor, es un privilegio tenerlos nuevamente aquí. Yo sé que vienen con más cosas. Tenemos nuevos proyectos ahí ya en puerta. Que ya más delandito se los vamos a estar dejando saber. Claro que sí sirve. Bueno, pues, como ya Minerva lo mencionó, ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que surgió a finales del siglo XIX. Bueno, es reingeniería mental, pero eso no es por el Día Internacional de la Mujer. Pero tomamos, hoy tomamos liderazgo en eso. Entonces, pues, vamos a compartir un poquito de cómo surgió esto. Porque a veces tenemos información transversada, pero de acuerdo al National Geographic, vamos a ver esto. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, en un mundo industrializado. Este fue un periodo de expansión, crecimiento de la población y el nacimiento de ideologías radicales. El gran problema era que muchas mujeres eran exportadas y no había una ley que las protegiera. La idea de un Día Internacional fue en un libro de industrialización, por lo menos. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, llamadas German Workers de Nueva York, organizaron una huelga. Ellas lucharon contra los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales. La reacción de la policía fue detener a las manifestantes dos años más tarde. Estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir ciertos derechos laborales. El 8 de marzo de 1908, las mujeres se manifestaron por las calles de la Mallorca para exigir un recorte de horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue pan y rosas. Esto era porque el pan simbolizaron la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Así que, bueno, eso es lo que National Geographic nos compartió. Estamos aprendiendo, esto lo recalco hasta ahora, pan y rosas, imagínense, que siempre las mujeres nos hemos identificado con una rosa. Así de bonitas. ¿Y por qué crees que nos ha identificado, nos hemos identificado con una rosa o con las flores? Porque somos lindas, hermosas, dóciles, pero también tenemos el poder y las rosas es que manifiestan las espinas. Así que, hombre, no nos busquen. No, sí, búsquenos, pero traten bien. Pero traten bien. Yo pienso que tiene, yo pienso que tiene también mucho que ver con la sensibilidad, la fragilidad, que somos mujeres sensibles en su momento, somos mujeres frágiles, pero también tenemos, yo creo que llevamos por dentro, muy en el interior, una fuerza tan grande que nos hace llegar a muchos lugares que muchos de nosotros todavía no conocemos. Ya, exacto. Tenemos que, hay un punto en el que explotamos nuestros superpoderes y se nos sale la mujer poderosa que tenemos dentro. Pero, pues, así como nosotras, son mujeres que también van a explorar poco a poco o simplemente que van a explorar. Aquí tenemos a nuestras autoras, escritoras, y pues, nos van a hablar más del evento que ponemos mañana, qué fue nuestro propósito, nuestro viaje de Nueva York, y a venir a acompañarlas, conocerlas a las normas de ustedes, a que los compartan, que aquí en Chicago, pues, Toni, nos tiene mucho que decir, así que, es nuestro programa, tomarnos el tiempo necesario para compartir lo que, que compartir, invitarla, invitar a más gente a su evento, porque, eso es mañana, pero yo sé que puede ver que tienen tickets disponibles, y pues el punto es ese, claro, tienen un mensaje y ese mensaje se tiene que distribuir. Se tiene que dar a saber. Sí, correcto. Bueno, pues, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y apoyarnos, más que nada. La presentación de nuestro libro, más que nada, es también para apoyar más personas y recordar puntos, más que nada. Aún si no han comprado su boleto, o aún si quieren participar con nosotros, pueden asesir todavía, hay tiempo. Mucha gente, andamos corriendo, no tenemos tiempo para nada, su último, dejamoslo al último minuto, ¿verdad? So, tenemos unos cuantos, pueden llegar a la puerta, todavía los pueden adquirir, si gustan acompañarnos. La dirección es 3201, San Luis, en La Polasca. Para más información, pueden visitar nuestra página, Tony Xiomara, o pueden buscar la página de Janet, o pueden también, ¿por qué no? con Silvia, que está aquí con nosotros, apoyándonos, y cada uno de nosotros tenemos a diferentes temas, diferentes cosas que decir, pero más que nada, el agradecimiento por apoyarnos y estar con nosotros en este momento, y estar compartiendo sueños que muchos pensamos que no se hacen realidad, pero que al fin, si tú los declaras, son tuyos, y vienen en el momento que tú los quieres, y en el momento exacto que Dios te los manda. simplemente agradece, bendice, y haz lo tuyo. Ahí está, ya lo dijo la escritora. Ya lo dijo la escritora. Y bueno, eres la escritora. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Mujer Osada, que es acerca de una mujer valiente, que ha tenido que afrontar muchos obstáculos, como todas nosotras, pero más que nada es acerca de la violencia doméstica, que muchas de nosotras no queremos aceptar, o no queremos darnos cuenta, que esto proviene desde que uno es niño. Desde los franceses, más que nada, las raíces que uno viene con eso, crece con eso, y aún lo traes contigo, aún después de tener tus hijos, sigas con eso, pero hay un momento en la vida que tú deciles, es decir, ya no, ya no lo vas a hacer. Dejar la mujer, su visa, la mujer que a todo le dice sí, a todo, ok, mi amor, lo que tú digas. Y en el momento de tu vida que dices, bueno, yo también puedo tener derecho de opinión, yo también tengo la misma habilidad que tú tienes para hacerlo, pero también nos damos cuenta que no es simplemente nosotras las mujeres, sino también los hombres. Y es dependiendo la educación que uno tiene en casa, la forma como uno los educa con mi mamá, porque a veces no es la culpa de ellos, también es culpa de nosotras mismas que los hacemos a hacer así. A veces ellos no tienen la forma de expresar sus sentimientos, de decir, te quiero, porque no saben decirlo. Y lo expresan de su manera, porque no tuvieron este patrón de niño, podemos decirlo. O alguien que escuchara decir, te quiero. Es difícil aceptarlo, pero muchos de los chicos no saben el corazón, no saben cómo expresar el amor hacia nosotras. Más sin embargo, nosotras somos más sensibles, les podemos ayudar. Es como el peta de la rosa. Sí. Pero tienes que aprender a convivir con esta. Sí. Toda la razón. Bueno, ella nos habló parte de lo que está en su libro, pero hay más que mañana. Acompáñenos y van a adquirir una copia de ellos. Con el ticket que se les estarán vendiendo o comprando. Pero no solamente los va a tener mañana. Obviamente que de hoy en adelante pueden adquirirlo en Amazon, o con la editorial Alejandro C. adquirirla, contactarlo directamente a ella para adquirir su libro. Pero también como Toni, teníamos a otra gran escritora que desde que empezamos el programa, se dieron cuenta de cómo se expresaba con esas palabras tan dulces, de cómo define una mujer en una flor. Y pues, porque es poesía. Estamos aquí con Silvia Campos. Ella ya presentó su libro en septiembre del año pasado. Tuve el valor, o no sé, el honor, perdón, de venir y conocerla, y conocer quién es Silvia Campos. Entonces ella está aquí. ¿Por qué no? Háblanos un poco más también de tu libro. Si de repente en tus poemas tienes una frase para, o un poema para la mujer, para la mujer, para hoy en este mes de marzo. Aunque es el menester. No solamente, porque yo ya vi en las redes sociales que uno dice, celebremos el Día Internacional de la Mujer, o no, no sé, me voy a recordar esa memoria. Bueno, sea lo que sea, sinceramente, de corazón les digo, como mujeres, debemos no solamente reconocer 8 de marzo, el mes de la mujer, o noviembre, no más rompamos el silencio, no más violencia hacia la mujer. Yo creo que todo el tiempo debemos de reconocernos, vernos a un espejo, y decir qué tan hermosas somos, cuánto valemos, y querernos nosotros mismos todos los días, darnos ese valor. Y no es 8 de marzo, sin embargo, yo puedo decir a todos mis seguidores, no tuve tiempo para decir, oh, mujer eres hermosa, pero hoy directamente se los digo, no solamente hoy, es siempre, y yo estoy admirada de todas las mujeres que me han seguido, de todas las mujeres que he conocido, en Nueva York, Chicago, Nueva Jersey, y en California, y no pronto, entremos a Denver, y en todas las partes del mundo. Felicitaciones, felicidades a todos ustedes, mujeres poderosas, las quiero mucho, y espero pronto reunirme con ustedes, ustedes sabrán a quién me refiero, pero hoy vamos a seguir aquí con Silvia, porque ya me salió el tema de los poemas, ella yo creo que nos va a hablar más acerca de eso. Ah, bueno, pues, como ya lo mencioné, para la gente que no nos conoce, yo sé que están varios ahí en las redes sociales, que no son mis seguidores, que no son las redes sociales mías, de todas ustedes, bienvenidos, les voy a dar la bienvenida, y para la gente que no me conoce, pues prácticamente mi nombre es Silvia Campos, soy autora y escritora de dos bellos poemarios, Voces y Cantos del Alma, y Voces y Cantos del Alma 2, y sí, como lo dice, me lo preguntó Dana, pues sí, tengo muchos poemas, mi libro es una gran variedad de poemas, fantásticos, y varios están dedicados a la mujer, tengo dedicaciones para hombres, pero en este caso estamos hablando de la mujer, y la mayoría de las veces, no son los egoístas en los libros, no los soy, porque también para todos ellos escribo, pero sí, es un gran honor, tener y contar, conocer a mucha gente, muchas mujeres valientes, que lo dan todo, que dejan muchas cosas, se desprenden de muchas cosas, para salir adelante, para refortalecerse, y para mostrarle al mundo, que hay un estereotipo ya equivocado, que somos fuertes, que hemos cambiado mucho el sistema, y que creemos ya en muchas ocasiones, teníamos deteriorado el trabajo, el nivel, el potencial de la mujer, y automáticamente, nos estamos demostrando todo lo contrario, y siempre diciendo que siempre vamos agarrados de la mano, con el buen sentimiento, con la nobleza, somos un poquito más frágiles, pero aquí estamos, dándole honor, no es decir honor, simplemente recordando, a todas esas mujeres, que un 8 de marzo, hicieron el cambio, que fue una catástrofe, el perder tantas mujeres también, pero a base a eso, hemos aprendido, creo yo, a abrir las alas, empezar a expresar, el sentir, el pedir el derecho, que nos pertenece, como todo ser humano, todos tenemos derechos, y en ese tiempo, pues no se le daba el reconocimiento, en este caso a la mujer, y eso fue lo que, dio el cambio, para un bien, y pues creo que, nos ha llegado a marcar, nos ha llegado a marcar, en muchas ramas, tanto profesionales, como en el hogar, yo creo que, no me van a dejar mentir, pero pues bueno, aquí estamos comprobando, una vez, que si somos, esas mujeres con potencia, con potencial, y ya reconocidas, prácticamente, así es que para mí, es un honor, estar con ustedes, también felicitar, a toda esa gente, como lo dijo Dana, no solamente el día de hoy, sino diariamente, reconozca, sepa que usted, puede hacer muchas cosas, que puede entusiasmar, a alguien, que todavía no cree, en sí misma, usted tiene ese poder, demuéstrelos, ayúdelo de la mano, y siempre, vaya del corazón, porque cuando usted, ofrece, ofrece palabras de aliento, cuando usted se agarra, del corazón, automáticamente, está haciendo el cambio, no nada más en su vida, sino en la vida de las demás, tiene toda la razón, nuestra querida Silvia, y todos tenemos la razón, hombres también, vamos a tener un hombre, bueno, se creen que solamente, somos mujeres, porque no, no, nada más no va a haber pleito, ¿verdad? como Silvia lo dijo, no solamente, estamos con la mujer, también estamos en el hombre, y obviamente, en los libros, no solo, el hecho que yo diga, lo que detallamos con mujeres, no quiere decir, que solamente nosotras, las mujeres que llamamos, somos también, somos violentados, y nuestro propósito, es más bien, de impulsar a la mujer, es en sí, impulsar a toda la humanidad, a que hagamos un cambio, o hagamos, porque todos debemos unirnos, a este cambio, a la prevención, de lo que es, la violencia, en general, y tenemos, hablando de violencia, vamos a hablar de violencia, violencia y empoderamiento, hombres y mujeres, tenemos a nuestra querida, Minerva Meriquiades, quien escribió, quien fue autora, de el libro, El poder, de la fe, y la esperanza, es una mentora, para nosotros ya, y mi compañera, creo que todas las que estamos acá, nos ha dado una cátedra, de cómo sobresalir, cómo verle el lado positivo, a lo negativo, cómo aprender a amar, después de tanto dolor, ella lo narra, en su historia, en su libro, pero vamos a dejar, que ella nos comparta, porque la tenemos acá, y no es de todos los días, es solamente hoy, y el tiempo que vamos a estar aquí, en Chicago, porque nos vamos, para Nueva York, I love New York, entre con fuerza, entre con fuerza, entre con fuerza, bueno, muchas gracias, dame, gracias, dame, por darme, ese alabo, decirme, que ya las motivé, claro, estamos aquí, vendidas, estamos aquí, déjenme nada más, que salgamos, y vamos a estar más motivadas, justo que a alguien, le haya tocado su corazón, y así le sigo tocando el corazón, quiero seguirle tocando el corazón, a muchas mujeres, que sigamos adelante luchando, porque Dios nos trajo esta vida, a seguir luchando, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y Dios nos deja, vivir muchos años, hasta los 85, o hasta los 100, que nos deje para seguir, ayudando a las personas, que necesitan ayuda, porque cuando nacimos, no nacimos con ningún patrón, para ser madres, para ser abuelas, entonces les quiero decir, que podemos salir adelante, esa mujer que ahorita está, diciendo que no puede, si puede salir adelante, si yo pude, las demás mujeres, estamos en un país, que hoy en día, ya no la mujer, tiene que quedarse en la casa, sentada ahí, esperando que el marido, vaya a trabajar, y que nos traiga el cheque, no, ya ven que si nos queremos, ya ven, que nos la hacemos bien, que no somos mujeres, poderosas, que tenemos que ser independientes, hoy en día, Michelle Obama, y ahora, para el 2020, o no sé para qué, para la presidenta, todas esas mujeres empoderadas, antes no era así, en los tiempos de mi mamá, en los tiempos de mi abuelita, no era así, aunque no tengamos estudio, pero hay que seguirnos preparando, para eso hay librerías, para estarnos preparando, dejarles a los nietos enseñarles, que pueden leer un libro, que nosotros, que nos vean que estamos haciendo algo, muchas mujeres dicen, no, yo quiero que mi hijo, que mi hijo no tome, ¿cómo no va a tomar? Si, si la mamá toma, ok, quiero que mi hijo no diga malas palabras, pero el papá o la mamá, están diciendo malas palabras, entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Les tenemos que dar un buen ejemplo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, no te vayas a la calle, si yo no llevo a la casa? Y quiero que, ese es el punto de vista, que quiero que mi hijo, esté en la casa, o no digas, no, no mientas, hay muchos papás, es que le, que tocan la puerta, o, y le dicen a su niño, dile que no está, ¿qué ejemplo le estamos enseñando al hijo, a mentir? Vamos a la tienda, el hijo se roba, algo, y lo dejamos que se lo robe, ¿por qué no vamos y le decimos que no, que entregue eso, viene de la escuela con una pluma, o viene con algo, no le decimos a quién se lo quitaste, o quién te lo dio, y no vamos y comprobamos, si de verdad, se lo encontró, o alguien se lo quitó, entonces, por eso les digo a todas esas mujeres, a todos esos hombres, hay que darle ejemplo, a nuestros hijos, porque si yo, hoy en día, he aprendido, de estos conceptos, de libros, de, de motivación, pero a veces nosotros, por estar viendo la novela, perdónenme que lo diga, viendo la novela, no, no, no miramos a los hijos, lo que están haciendo, y queremos que nuestros hijos, nos traigan buenas notas, pero no los hay, más nosotros, perdonando la palabra, no se vayan a ofender, pero la mayoría de hispanos, por eso aquí estamos, en un lugar, que estamos, invitando a la gente, que esté en cambio, un libro, no nos cuesta tanto, lo que nos cuesta, la ignorancia, exactamente, ahí está, ya lo dijo ella, con palabras, con palabras muy perfectas, y gracias, y si, si dijo algo que no, si dijo algo que no, ya lo dijo, cómelo, y entiéndanlo, bueno, este sí tiene mucha razón, este, mi nervio, pues como les dije, es una gran mentora, para nosotros ya, porque nos ha inspirado, y todo lo que dice, pues son palabras sabias, porque no es solamente, oh, no he perdido mi mentor, es algo que ha venido predicando, y a la edad que tiene, pues, es una mujer que le merece respeto, y gracias, gracias, gracias por la edad, que me dijiste, no, 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 tengo 60 años, no, voy a volver a ir a 61, y quiero seguir, bendito Dios, quiero seguir adelante, haciendo cosas, para que, para mi mente, para no sentirme, que no soy útil, Dana y compañeras, me dejarán, no me dejar mentir, el hecho de cuando, se valora mucho, lo que son, las experiencias, contadas de nuestros autores, de la gente, que nos, que nos cuenta su vida, porque creo que, lo que más podemos, valorar, es la experiencia, de cada quien, que no es una experiencia, ticticia, es una experiencia real, de la cual, le damos, el valor, y aprendemos mucho más, agarramos más rasgos, de ello, para, la superación, para un cambio, para un impulso, ¿no? y creo que en este, en este caso, pues también, el vivo a tiempo, lo tenemos aquí, con Leonardo, que ha sido una, sí, bueno, esto ya es dicha cosa, pero las vamos a llevar, a Nueva York, las viejitas, las llevamos, bueno, no sé, vamos, como les dije, también, tenemos a un caballero, por aquí, que también es escritor, autor, de un libro, que pues le vamos a dar, la bienvenida, Marisol, ¿qué te parece? Claro, bueno, vamos a, vamos a darle, participación, a nuestro, invitado, es un colaborador, también, que nos ha tenido la mano, de verdad, agradecidos, eh, con todo nuestro corazón, por todo el apoyo, que nos ha dado, no es en esta primera vez, sino que la, en esta segunda vez, sino que la primera vez, que venimos a Chicago, fue una persona, que nos ha tenido la mano, y pues, con nosotros, vamos a tener, a nuestro querido, Miguel, Urquiza, así que, bienvenido chico, estamos aquí, bueno, él nos va a hablar, de su libro, de todas las mujeres, entonces, Miguel, buenas tardes, buenas tardes, pues, es un honor, para mí, estar, este, hoy, hablando de, hablando de las mujeres, y sí, el doctor, estoy, este, rodeado de cinco mujeres, escritoras, bien emprendedoras, a mujeres, que, que han, decidido, marcar la pauta, a hacer la diferencia, entre las mujeres, y pues, qué les puedo decir, es un honor, para mí, pues, agradecido, con, Alejandro, por la invitación, por, por, por estar, aportando un poco, hacia ustedes, y poder ayudarlos, en lo que, pues, gracias, Miguel, este, yo, podré hablar, en nombre del equipo, Alejandro Aguirre, pues, de verdad, muchísimas gracias, a todas, nos han dado, un apoyo, incondicional, pero, Miguel, siempre ha estado ahí, Minerva, también, desde la primera vez, y pues, estamos aquí, y como yo siempre digo, ayúdate a ayudar, y pues, eso es muy bien, bueno, ayudémonos, y ayudemos a más personas, que con nuestro ejemplo, como Silvia lo decía, un ejemplo de Minerva, con un libro, invertir en un libro, yo creo que es, algo, irrevulnerable, porque vas a aprender, no que vas a aprender, nada que ver con la inversión, que has hecho, y Miguel, pues, tiene el libro, que se llama, rompiendo barreras mentales, él nos va a hablar más, acerca de, de por qué ese título, por qué, por qué, por qué, él escribe eso, y que es basado, en su lugar real también, tremendo libro, también déjame decirles, excelentes temas, este, claves, que ya hay, que se está dejando saber, yo pienso que tiene, un mensaje, muy positivo, y excelentemente, bien, ejecutado, para ejemplo, claro, claro que sí, entonces, mire, vamos a tener, alguna pausa, porque, vamos a mandar, nuestros saludos, buena que, hayamos, introduciendo, a Miguel ahora, pero, vamos a regresar, con su, libro, voy a hablar, más de su experiencia, sin embargo, ahora, vamos a mandar, unos, saluditos, porque ya tenemos, a nuestra, a nuestra, estamos conectados, ¿verdad? Sí, tenemos, Alejandra, auxiliadora, Medina, bendiciones para todos, hola, María, ¿cómo estás? Te traemos en el corazón, en la próxima, vas a regresar, vas a venir con nosotros, Alejandra, Hernández, que puedes, sobre en adelante, eres una guerrera, Alejandra, saludos, Jimmy, congratulations, ladies, congratulations, I'm here, thank you very much, I appreciate it, mi querida, mi corazón, mi amor, y mi todo, y no es que quiere decir, que sea una persona, es bien, la verdad, vamos a decir, es una super hermosa mujer, desde Nueva York, quien es, maestra de danza, folclórica, y pues salimos desde acá, mi corazón, algún día, tú no sé que vas a estar, viajando con nosotros también, para tener, la cultura mexicana, que muchos no lo sabemos, entonces tenemos a, a Antonovsky, Sundar, bienvenido, Miguel, quizá, un saludo para Miguel, quizá, y, 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 bueno, pues a todas las personas, que nos están contactando, saludos, vamos a una pausa, y regresamos, Alejandro, José Aguirre, a Publishing Editorial, Core, ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor, y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos, y recibirá una propuesta personalizada, de nuestro departamento comercial, nuestro servicio, permite publicar libros, en los siguientes formatos, formato físico, audiolibro, y libro electrónico, de un modo fácil, rápido y profesional, si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación, si necesita ayuda nosotros le guiamos, consúltenos, en Estados Unidos hay, 917-870-0233, en México hay, 01-152-246-144-9147, y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core, ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor, y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos, y recibirá una propuesta personalizada, de nuestro departamento comercial, nuestro servicio, permite publicar libros, en los siguientes formatos, formato físico, audiolibro y libro electrónico, de un modo fácil, rápido y profesional, si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación, si necesita ayuda nosotros le guiamos, consúltenos, en Estados Unidos hay, 917-870-0233, en México hay, 01-152-246-144-9147, y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que ha trabajado muy duro para ello. Y seguimos con más saluditos porque todas tenemos un público que nos sigue, nos admira y nosotros admiramos a ellos también. Así que Marisol tiene saluditos ahí, quiero mandar un saludo desde aquí de Chicago a la señora Gloria Ríos que nos está mirando. Saludos a todos en general. Y bueno, Miguel, háblanos, es tu tiempo. ¿Para qué no digas que solo las mujeres tenemos liderazgo hoy día? No son las egoístas. Ya lo dijo Minerva. Ah, pues gracias nuevamente. Sí, pues prácticamente mi libro que se llama Rompiendo Barreras Mentales, básicamente está enfocado en ayudar, en mejorar a toda persona, tanto hombre como mujer. Porque ahora que estamos hablando acerca de los valores o reconociendo a la mujer, pues aquí en este libro también hay un tema o más que nada. Todos los capítulos nos pueden ayudar para mejorar como mujeres y como hombres, como mejorar la autoestima, porque muchas de las mujeres, estaba escuchando una frase apenas ayer, que decía que el único error o lo único malo de una mujer es de que se queja mucho. Ay, mi corazón, eso siempre va a pasar. Por eso ustedes nos tienen que consentir. Y eso no es malo, sino que es su esencia, es parte de, porque dice que, dice que, dice esta frase que, que la mujer es la que, cuando Dios la hizo, este, cuando él terminó de hacerla, este, a, uno de sus discípulos dice que la miró, que le caían. Y le dijo a Dios, ¿por qué? Este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La hiciste así, dice, no? La hice perfecta, dice, porque ella en ciertos momentos va, le va a tocar sufrir, le va a tocar llorar, le va a tocar reír, le va a tocar de todo, dice. Y por eso es que la mujer a veces cuando está contenta llora, a veces cuando está triste más, ¿verdad? Entonces eso no es malo, sino que es parte de la mujer. Y también, enfocando, regresando al tema, el libro está enfocado en que la mujer aprenda a quererse a sí misma, a creer en sí misma y de que se dé cuenta de que vale mucho, porque en ciertas ocasiones hemos escuchado a mujeres que dicen, no, pues yo no puedo, o pues yo fui maltratada. Entonces más que nada hoy el tema es de que la mujer aprenda a quererse así como es, y que se dé cuenta que vale mucho, porque todos somos hijos de Dios. Y si Dios nos hizo, pues Él no hace cualquier cosa, Él hace lo mejor. Y pues también hablo acerca de los miedos, porque todos tenemos miedos, todos tenemos miedos, y no los puedes evitar, ni los puedes eliminar por completo, pero sí, sí puedes aprender a sobrepasarlo, aprender a vivir con ellos y seguir avanzando, aunque pase lo que pase. Entonces, yo en el libro, pues pongo muchos ejemplos de que ciertas personas se les ocurre poner un negocio y por miedo no se avientan, ¿no? Dicen, no, pues qué tal. Un ejemplo, un señor me decía, quiero poner una taquería en tal esquina, pero en la otra ya está una. Dice, tengo miedo que no me vaya a funcionar. Entonces, yo lo único que le digo, pues aviéntate, porque el único que... ¿Cómo saben si el sazón que tiene a él le gusta más que el de la esquina, verdad? Así es. Si se trata de... Entonces, la única forma de saber si lo vas a lograr o vas a vencer el miedos es hacer lo que más... Lo que más te... Sí. Una pregunta, Miguel, perdónenme que lo interrumpa. ¿El sol para qué salió? ¿Nada más para usted o para todos nosotros? No, el sol salió para todos. Esa es la taquería. Yo tengo una guardería en mi casa y al lado hay tres. Y yo no me faltan ningunos. Entonces, quiere decir que el sol sale para todos. Oye, los niños llegan para todos. Ah, también. Sí, pues más que nada es eso. De que invitar a las mujeres que se den cuenta que son valiosas y que valen mucho y que si tienen un sueño, que nunca, 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 nunca permitan que nadie se los rompa. Que si alguien te dice que no puedes, tú demuéstrales lo contrario. Dime, yo puedo y sé que puedo y lo haré. También para los hombres. Y ya como pueden, sí se pueden. Y ya como lo dice Miguel en su libro, Rompiendo Barreras, creo que también eso está muy enfocado en todo lo que acaba de mencionar. Seamos creadores de romper las barreras, los estereotipos, incluso los patrones que traemos desde un pasado. Que eso es algo con lo que nos está, eso es lo que prácticamente nos pone barreras. Porque llegamos a un punto, a un momento en el que no creemos, como ya lo dijo Miguel, no creemos en nosotros mismos. Pero todo es empezar y tratar. Porque ya cuando tratas en una ocasión y empiezas a avanzar, ya no quieres parar. Entonces empiezas a romper una barrera. Lo difícil es, como se dice, comenzar, ¿no? Dar el primer paso. Porque ya cuando rompiste la primera barrera, olvídate. Vas a empezar a romper todas las que se te vengan encima. Así es que es excelente el libro también. Sí, muy bueno. Les recomiendo los libros de cada uno de nuestros escritores. Yo los he leído y todos tienen un excelente mensaje. Todos tienen un aprendizaje que les van a dejar un gran crecimiento. Tanto personal, muchos profesional y sobre todo mental. Un potencial que van a agarrar ustedes a leer todos estos libros. Y, pues, claro que los míos van a entrar ahí con mucho amor, con mucho cariño, con mucho potencial. No, no, va a ser tremendo. Claro que si vamos a seguir con más saluditos, tenemos a Alfredo del Arroyo. Saludos, saludos, Alfredo. Es un escritor que tiene un libro que se llama Martes del... Ya lo vamos a decir ahora porque es un libro muy bonito que a mí me gusta. Sí, Martes de Infamia y Otros Días Fatales. Es un libro que está muy hermoso. Y, pues, bueno, Alfredo del Arroyo, que voy a empezar a reconocerlo en la Feria del Libro Nueva York, sí, el año pasado. Y, pues, es un gran amigo, un gran escritor y muy colaborador. Ah, pues, un saludo también para él. Aquí por aquí tenemos desde Virginia Felicia de la Mujer para Alfredo del Arroyo Soriano también. Hola, Silvia. Felicidades y éxitos. Muchísimas gracias. Bendiciones y éxito. También por ahí compartimos varias cositas en las redes sociales porque siempre está también activo ahí promoviendo sus libros, sus éxitos. Mil gracias. También tenemos aquí un saludito, me tome la libertad de saludar ya, a Dana, para Samuel, dice saludos. A Elizabeth Duckwecker, que también es otra excelente escritora poegista también. Un saludote para todos ustedes que están conectados. Ah, Martes de Infamia y Otros Días Fatales. Es lo que nos está diciendo los títulos de nuestro escritor Alfredo del Arroyo. También tenemos a nuestra querida María, María de Nueva York, María Meneses. Corazón, saludos. Tenemos aquí en el corazón también y vamos a regresar pronto. Espero reunirnos otra vez en el programa de Entre Mujeres porque hay mucho que compartir, hay mucho que enseñar a nuestra comunidad. Hay mucho que enseñarle a las mujeres que se valoren, que se amen, que se quieran y que rompan esas barreras mentales tal y como Miguel lo estaba diciendo. Dejarnos de quejar, dejarnos de ser tan negativas y decir no puedo, que me voy a mantener. Dejemos el compromiso a un lado y digamos, vamos a romper barreras mentales, vamos a romper el silencio y vamos a empoderarnos. Porque dentro del dolor hay amor y hay mucho poder. Vamos a ser mujeres y hombres con potenciales. Exacto. Exactamente. Ayudarnos. Pues yo a mí me gusta hablar bastante porque dicen que con todo lo que tú, bueno, creo en todo lo que hablo, lo atraigo. Así es que si yo digo mucho, si yo digo bastante, es porque es bastante y vamos a ir por ese bastante. Claro que sí, estamos en camino, estamos bien encaminadas todas. Bueno, pues vamos a seguir compartiendo. Marisol, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, ¿cómo te sientes estar aquí en Chicago compartiendo con tantas personas bien positivas? Hombres y damas, sobre todo. No, 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 no. Todo, sí. Sí, claro. Todos estamos aprendiendo un poco de todo. ¿Y eso? Si me permites, Ana, yo voy a hacer una invitación. Claro. Porque estamos aquí. Bueno, pues mañana nos encontramos ahí presentando, haciendo la presentación oficial de dos excelentes escritoras, recientemente sacadas a la luz, como les dije ya con sus libros, con un potencial, con un ejemplo a seguir, temas maravillosamente muy buenos, con mucho crecimiento personal. Y a una de ellas la tenemos aquí, que es nuestra escritora Tonis Yomara. Estaremos dando la presentación el domingo de 5 de la tarde a 9 de la noche. Por ahí vamos a estar ubicados en lo que es la 61-02 de la Sur San Luis. Si gustan contactarnos en la página, pueden seguirnos. Tenemos más información. Bueno, y la otra grandísima escritora nos encuentra con nosotros porque ella también es una mujer muy trabajadora. Desde aquí nos va a estar mirando. ¿Y tú, Janet? Este, para nuestra querida Janet Hernández, también ella está a estar ese día presentando. Vamos a estar todo el equipo ahí de la editorial Alejandro C. Aguirre. Y también, pues, nuestra compañera va a estar ahí, nuestro compañero. Nos van a estar ahí acompañando. Les hago la invitación a todo y cada uno de ustedes que se den cita, que conozcan estas excelentes escritoras, que conozcan de sus temas, va a ser un excelente tiempo para compartir con todos ustedes. Van a estar las entradas disponibles en puerta. Se va a compartir ahí un aperitivo, un platillo dentro de lo que es el paquete del boleto. Va a estar ahí una servidora también para acompañarles, hacerles preguntas, que nos conozcan, conocerlos y llevar un bonito ambiente durante ese tiempo. Así es que la invitación está hecha para mañana, domingo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, Gana, en la localización, ¿va a ser? ¿La vuelves a repetir? A 6201, Sur San Luis. Bueno, en la ciudad de Chicago. Para toda nuestra gente de Chicago, sus alrededores y todos nuestros seguidores que tenemos en Juliet, en Audora, en todos lados, están completamente invitados. Así que ya lo saben. Y bueno, no tenemos a la prescriptora, pero ella es Janet Elizabeth Fernández, quien es fundadora que está ayudando a todas esas mujeres que tienen alguna mala experiencia o están viviendo algo difícil, pues ya saben, contactemos a Janet Fernández, una vez más un hombre de la organización. Es corazón y fortaleza que está situada en la misma localidad, 6201, Sur San Luis. Así es que, información a la mano. Así que, a la mano ya saben que pueden contactarnos también para la vida de información o buscar a nuestra Janet en su Facebook. Esta Janet, la Elizabeth Fernández, por supuesto. Así es, así se encuentran. Así es, Janet, saludos. Hubiese sido un placer tenerte aquí, al igual que todas nuestras mujeres aquí y nuestros hombres, o compañeros, caballeros. Pero bueno, ella está sirviendo más mujeres, está participando en muchos proyectos, en muchos programas. Es una mujer emprendedora súper ocupada y ocupadísima, ayudando a la comunidad. Pero no te va a estar lo suficientemente ocupada como para poderle dar ayuda en todo momento y cualquier situación que esté presente. Igual creo que es una mujer que tiene mucha información y si no la tiene, créame lo que va a conseguirla para usted. Así es que ese es uno de sus lemas, poder estar al tanto de ayudar a las demás mujeres que necesitan información, apoyo, cualquier cosa. Y así la contacta, pues ella le dejará saber más qué son las ayudas que tiene su fundación. Así que mujeres, rompan el silencio si están viviendo alguna experiencia no tan grata. Contacte a Janet Fernández aquí en Chicago. Y pues, a sus alrededores no los conozco muy bien. Pero aquí tenemos a nuestras amigas que viven acá y que sí conocen. Bueno, ya les mencioné aquí. Todo el mundo andamos por todos lados. Así es que yo por eso digo Chicago y sus alrededores, porque para mencionar de todo. Imagínense. Bueno, así que ya, ya saben. Y vamos a seguir compartiendo aquí. Yo pienso que también podemos compartir, Dana, en los lugares donde tenemos nuestras obras ya para todos los escritores que ya tienen sus obras físicas. Dónde las pueden encontrar, dónde las pueden localizar, en locales, librerías. Y si tienen algún proyecto nuevo donde podemos encontrarlos, surside, website, todo eso. Yo creo que podemos compartirlo aquí para todos ustedes. Para que no se nos queden sin ese bello poemario, sin el libro de Mujerosada, sin el libro de nuestra querida Minerva. Sin las barreras mentales de nuestro estimado Miguel. Así es que, pues, también, bueno, nos tenemos aquí en Chicago. Nuestras invitadas también cuentan con su invitado, con sus obras literarias y, pues, tan morales con su obra de... Entre Mujeres, volumen 1 y volumen 2. Por ahora vamos a estar aquí. Claro que sí. Si de repente quieren adquirir también la copia física, ya sea del señor Alejandro Aguirre, nos vamos a dejar algunas copias, ya que nosotros nos regresamos a nuestro estado de Nueva York. Pero vamos a dejar nuestras copias. No sé, vamos a contactarnos aquí, nuestras colaboradoras también. Podemos dejarles algunas copias, por si están interesados. Entonces, adquirirlas, adquirirlas, las vamos a dejar para que si no podemos estar, pero pienso que ustedes nos respaldarán muy bien. Claro que sí. Por supuesto que podemos comenzar con la información que nos den. Miguel también, ¿cuál es su obra, sus libros? Para compartir con todo el público, ¿no? En el auditorio. Ah, Miguel. Pues sí, más que nada, pues me tomo un minuto, dos minutos para volver a recordarles y compartirles que sí, que nos apoyemos entre latinos, entre hispanos, aquí en el área de Chicago, que nos acompañen mañana en la presentación de estos dos, de estos maravillosos dos obras que prácticamente pues pueden ayudar a todo tipo de personas, especialmente pues a la mujer que en ocasiones se siente que no puede. Aquí va a encontrar las herramientas que le van a ayudar a empoderarse, a sentir que sí es valiosa y que vale mucho. Y recomendarle a toda la gente, a todas las personas que nos están viendo que nos busquen o que vayan a las librerías, que pues recomendarles a las librerías Girón del área de la 26 y Central Park. Ahí nos pueden encontrar y no solo este libro, pueden encontrar muchos libros. El libro de Silvia, el libro de otro autor que se llama Iván Saldaña también, ahí está. Y próximamente pues yo creo que vamos a llevar algunos libros de los demás autores que están presentes ahí para que ustedes puedan adquirirlo ahí. Y pues nuevamente invitar a toda la gente que nos acompaña, que se den la oportunidad, ya que para todo hay tiempo. Si tienes algo, alguna diversión que hacer mañana, pues si la puedes cancelar, cancela. Ya habrá tiempo, trata de estar con nosotros y de apoyar a las mujeres que van emprendiendo un nuevo camino, una nueva idea para ayudar a más mujeres y más que nada pues ayudar a toda la comunidad. Pues por mi parte es todo y le cedo la palabra a la doctora estrella de mañana. Así es, a ver, háblanos más, háblanos más, ¿cómo nos atreves para llegar? Por esa gente que no ha obtenido su boleto y como dijo Miguel, que cancela quizás esa fiesta y venir a aprendernos, a educarnos, a aprender algo más de estas personas que nos están compartiendo parte de su vida, parte de sus experiencias que nos ayudarán a romper barreras mentales. ¿Cómo tú llegas a la cama? ¿Cómo tú atras a las personas? Para que, como lo digo, miren, cancela quizás fiesta, ¿no? Porque fiestas están listas, pero eventos como las de mañana, pues solo. Muy buena pregunta. Pero si la pregunta está buena, los libros están mejores. Pues esto es un sueño que, como lo dije, todos tenemos, pero no nos atrevemos a llevarlo a cabo. Entonces, para ir a bailar, para ir al cine, puedes ir todos los días, pero una experiencia nueva, solamente una vez se viene. Exacto. Entonces, si quieres ir a conocerlos, mañana es la gran oportunidad que puedes tener para que Janet y yo estemos juntas, porque después de esto tal vez no haya la oportunidad de que estemos juntas de nuevo, porque ella tiene mucho trabajo ahorita con corazón y fortaleza, ayudando a la comunidad hispana también. Y mi propósito de este libro también es para ayudar a la gente, pero en este momento lo que se vende de esto, yo lo estoy haciendo para una causa, para un muchacho que necesita en estos momentos ayuda. Él justamente el día de hoy tuvo una operación de riñón, su esposa donó riñón. Tiene familia, tiene dos hijos, los dos están que necesitan el trabajo, no el trabajo ahorita, no pueden trabajar. Entonces, la manera de que en este momento se puede apoyar, en mi caso, yo quiero apoyarlos. Con lo que se junta de este libro, quiero donar una parte que sea para él. No importa lo que sea, lo que gane, pero quiero darlo para él. No, no es mucho lo que se ve, pero lo que yo doy de corazón, lo doy de corazón. So, mañana están invitados los que gustan ir, comprar el libro, comprar el ticket, o simplemente hacer una donación para él, se les agradece. Y recuerden que no es para ti, ni es para mí. Es para la generación que tiene, niños que están creciendo, que no saben qué es lo que está pasando. Ellos simplemente piden, quieren comer, quieren algo que ellos necesitan, pero no saben si sus papás están sanos o no están sanos, porque ellos no entienden. En este caso, mi libro es para esto, no tanto para mí. Es un sueño que yo tengo, algo que yo quería desde niña, pero mi ayuda es incondicional y la doy con todo mi corazón. Solo los invito mañana a que nos acompañen y estén con nosotros, compartan un momento y son bienvenidos todos. Así que ya lo saben, ahí está el lema que yo siempre tengo, ayudemos a ayudar, todo es una causa. Y nos vamos a ayudar, obteniendo la experiencia de ese libro, pues vamos a aprender algo, nos vamos a reforzar en algo, nos vamos a sacar ánimos para seguir adelante. Y pues la donación que vamos a dar, la inversión que vamos a dar por esa obra, y vamos a estar, vamos a estar ayudando a esta familia, a este muchacho, que de eso se trata, la hermandad, como ya siempre lo decía. Y bueno, un anuncio, mañana ahí con el evento de estas muchachas, vamos a estar el equipo Alejandro C. Aguirre, y vamos a tener nuestras obras físicas también, desde la obra de nuestra querida Minerva, hasta la obra de nuestro querido Miguel, que es un quise. Así que no se pierdan ese evento, y ahora nos vamos a ir a un corte comercial, que esto se extende un poquito más, porque estamos aquí. Se cae, se cae, se cae. No, 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 ya se es una hora, pero hoy vamos a compartir más, tenemos mucho que compartir. No queremos dejar el video. Así que regresamos. Así es que quédese ahí, no se me mueva. No se 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 mueva. Quédese ahí. No se mueva. No se mueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre. www.alejandroceaguirre.com ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre.com www.alejandroceaguirre.com www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre.com Alejandro C. Aguirre.com Alejandro C. Aguirre.com En sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandrosiaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing. Ok, bueno, regresamos de nuestro pequeño corte que nos dimos por ahí para respirar porque estamos tan emocionadas y hasta el aire se nos va a estar aquí compartiendo. Bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir compartiendo. ¿En dónde pueden encontrar las otras obras que han sido publicadas con el señor Aguirre? Bueno, pues, las pueden encontrar en Amazon, en la editorial, www.alejandrosiaguirre.com o en Facebook. Contactándonos a todas las redes sociales, por ejemplo, directamente. O quiero adquirir el libro de Minerva, contáctenla por Facebook. Es más fácil que les conteste por ahí, a que le den una llamada privada, si no puedo, de teléfono. Entonces, pues, ahí las pueden contactar. Como ya lo dijo Silvia, todas las obras tienen un mensaje, todas las obras llevan una palabra de empoderamiento. Todas esas obras nos van a llevar a romper barreras y mentales y reconocer de cómo se van a intercursar. O quizás ya estamos siendo, o quizás le estamos enfocándonos más poema. O simplemente escribimos y son poemas, pero no nos estamos quizás dando cuenta de que, oh, estoy echando de menos mi escrito porque no, no es un poema. Pero todos tenemos un log, a lo mejor escribes algo, un pensamiento que en manos de nuestros editores profesionales pueden convertir esos pensamientos en los poemas o en frases célebres de empoderamiento para romper el silencio. Así que, ya lo saben, y una vez más mañana el evento que tendremos con estas muchachas lindas, vamos a tener disponibles todas nuestras obras físicas. Así que si nos acompañan a la dirección ya mencionada, ahí van a encontrar todas las obras de nuestros autores. Desde libros para niños y para toda la familia en general. Pues ya lo saben. Bueno, esto lo vamos a seguir compartiendo. Chicos, este es su espacio. Hoy no estoy en Nueva York. Hoy le vamos a robar la plaza porque están aquí en Chicago. Nada más que por hoy. Todo el tiempo no hay que darnos ese honor. Hoy les comparto, les doy el tiempo porque ese tiempo es mío, no es cierto. Por eso yo me la tengo callada. Ahora que no, ahorita la callada, porque ya habló. Así que la rompiste el silencio ahora. Yo hace un momentito que estábamos en mi corte, dije, yo tengo que hacer hablar a mi invitada, bueno, a nuestra invitada, y yo le quiero preguntar por qué razón ella tomó la decisión de llevar a cabo y demostrarle a todo el mundo allá afuera su libro y cuál es el mensaje que ella tiene en ese libro. Gracias, buena pregunta, ¿eh? Yo te voy a contestar. Tal vez no te contesté todo, pero te voy a dar un poquito para que te dejen con la duda y puedas leer mi invitado. Y a ustedes también nos van a dar alguna duda, así que a mí me dice, tú me han visto, ¿sí? Sí, lo que me motivó a hacer esta obra fue que, bueno, me voy a contar un poquito de trinfantia. Yo pasé por muchos obstáculos desde mi niñez. Desde mi niñez, por ser recursos muy difíciles, pero aún así yo me seguí preparando, seguí estudiando lo que fue la quimera, en la primaria. En la primaria fue cuando tuve una muy mala experiencia, pero igual supe, creo que esconderlo, no sé cómo, y guardarlo y seguir caminando, seguir preparándome, terminar la primaria, terminar la secundaria, y de igual manera era una muchachita que me gustaba participar en todo, aunque soy callada, soy callada. Se lo creeremos, se lo creeremos, porque le gustaba participar en todo y la veo muy silencita, pero bueno, vamos a seguir. Estaba muy activa, me gustaba el deporte, me gustaba el deporte, me gustaba la lanta. Y bueno, así ha sido mi vida caminando, chapinando y chapinando, por muchos meses. Después llegué a la adolescencia, y tuve muchas experiencias difíciles, difíciles, pero igual, no me han detendido, porque la teníamos aquí. Sí, rompiste las barreras. Sí, he rompido las barreras, y he seguido rompiendo las barreras y siguiendo caminando por el camino. Tal vez no un camino, como le diré, perfecto, pero sí, tratando de buscar el camino de la vida, de la misma manera, de la misma forma, de la misma forma. Este, pues, ¿qué hice? Terminé lo que es el bachillerato. También tuve la experiencia de ser como instructora, como maestra, de niños pequeños. Por todos los retos que yo pasé de mi infancia, siempre he traído eso en mi corazón y en mi mente, de proteger y ayudar a los niños. Y entonces, sí, digo yo, porque esta es una de mis círculos, sí, o una cosa que yo he conocido. Entonces, eso ha sido mi recorrido. Llegó el día en que tenía que ya no podía estar allá en México. Se dio la oportunidad de venir a este país y volví a un plato porque allá terminé lo que es el bachillerato. Después de eso, pues, como todo joven, comete sus errores. Tenía lo que es el papá de mis hijos, me quedé embarazada, él se viene para acá y ya empezó la travesti, ¿no? De venir a estar tratados de los retos. Sí, los retos, pues. Pero los retos más difíciles fueron, pues, mi herida. Ya estoy llamando un reto, ya lo hemos aprendido. ¿Vale? Y de aprendizajes, pues, ella, hemos aprendido bastante, perdón que te interrumpa, pero es una mujer que yo la admiro bastante. La verdad, desde que la conocí, yo le dije, wow, esta mujer tiene mucho que dar al mundo, tiene mucho que compartir, y pues aquí ya tenemos. Marisol tiene que compartir algo con el mundo, Marisol tiene que conectarse con otras escritoras que ya tenemos, o autoras, como lo es Minerva. Entonces Minerva también como que, ellas han compaginado muy bien este tema, y ya nos hemos conocido en estas horas, en este día, y nosotros, entonces, nos sigo perdiendo todo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, a que diga de qué ciudad o de qué estado es, para que anime a toda la gente que nos está viendo, a que se dé cuenta que... que también tiene una guerrera ahí, que también una hispana sobresaliente aquí en Estados Unidos, porque también es una de las cosas que estamos tratando de hacer, sobresalir y mostrar. Un ejemplo de Minerva, que diga, o un ejemplo como Minerva, que diga, no, pues Minerva es de guerrero, entonces dicen las de guerrero, no, pues si ella puede, pues nosotros también podemos, para que la gente las escuche de su propia boca, que no le digan que no le cuenten. Yo creo que vengo de la Ciudad de México, del Estado de Puebla, del distrito, porque Catlán de Osorio es un distrito, porque tiene muchos municipios. Pero es decir, de Puebla. Sí, de Puebla, de la Universidad de Catlán de Osorio, es la barra de la gente que me dice, a muchos no lo conoce, porque creo que en Mapa no aparece tampoco. Bueno, punto bueno para eso, fíjate, tu pueblo o donde provienes es algo pequeño, no aparece en el mapa, pero desde este momento está dando a conocer, porque ya dijo de dónde era, y pues los poblanos no van a ser listos, o sea, que todo se puede. Arriba Puebla. Arriba Puebla. Arriba Puebla. Y yo te quiero hacer otra pregunta, Marisol. ¿Por qué razón recomendarías tú a nuestro público tu libro? Ya que dices que lo estás haciendo por los niños, que ese es tu enfoque. Sí. Y bueno, imparable es, imparable es lo que es el título de mi libro, porque yo lo siento así, que por todo lo que he pasado, no he detenido, y no voy a parar. No voy a parar. El trato más difícil que pasé también fue la carrera de papá de mis hijos, y creo que de ahí encontré el empoderamiento de como mujer, de decir que yo puedo seguir haciendo más. Por mis hijos, y por las mujeres. por las mujeres, por las mujeres que a veces estamos atendidas a a escalar por mí, o a escalar por ella, pero en sí no, porque también la mujer puede hacerlo solo. Entonces, esa sería la razón por la que tú recomendarías tú a nuestro libro. que una mujer pues también puede hacerlo. No a fuerza hay que ser dependiente de como mujer, sino tú puedes ser libre y hacerte valer y buscar los propios sueños. Bueno, y el mensaje que yo capto para eso, creo que también, bueno, voy a... No a resumir, sino a pegar. Un tapitito, que creo que, bueno, lo estás mencionando, que tú puedes sin la necesidad de un hombre a tu lado. Porque estás demostrándote ese poder, ese potencial que tienes como mujer, que te das en ciudad. Pero yo creo, bueno, es a lo que voy a pegarle un poquito, que también aunque tengamos nuestra pareja al lado, también podemos ser esas mujeres que podemos aportar la ayuda, que podemos ser... Somos el brazo derecho, o el izquierdo, no importa, pero somos un brazo de la pareja, ¿no? Entonces, creo que tu mensaje está en que podemos ser autosuficientes, no importa si estamos solas o acompañadas, pero somos un poquito más fuertes, creo yo, nos empoderamos un poquito más por el hecho de cuando nos encontramos solas, porque no tenemos ese sostén de una pareja, de un compañero que les pueda ayudar con la carga que tenemos, ¿no? En el momento. Pero... Está compartiendo para empoderar más a esas mujeres. Todos estamos compartiendo para empoderar a esas mujeres, a esas hombres, pero fíjense que hay un... Algo que dice Milán, y por ejemplo, admiro bastante a él, como lo dice, siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y él lo dice, y yo estoy muy de acuerdo, es detrás de una gran mujer hay varios hombres. Miguel, ¿estás de acuerdo que eres un caballero aquí con nosotros? ¿Qué piensas? Pues yo creo que... que es algo de él. No, tenemos la controversia. Detrás de una gran mujer hay varios hombres que... También hay muchos hombres que la verdad, no lo digo por mí, pero es un ejemplo a seguir, porque en mi caso, yo le he dicho en alguna otra ocasión de que yo admiro a presentadores o comunicadores, como les puedan llamar, o oradores, motivadores, o escritores, como se les pueda llamar, que sí son ejemplos de que yo me reflejo en ellos. Y yo digo, cuando yo sea grande, quiero ser como ellos, porque ellos lo que hacen, o cómo te puedo decir, es que lo que reflejan es lo que predican. Lo que proyectan eso. Lo que hacen, lo que... Lo que... El ejemplo que le dan al mundo, que cada paso que dan, lo dan firmes y no tienen pena de que dirán de nada, porque ellos saben que van por el... como decía... A ver el camino. Este... Marisol. Decía, no, no, a lo mejor no son perfectos, pero están creando un camino a ser viviendo una vida lo mejor que se puede, para ser ejemplos de sus hijos en primera y después, porque hay un trabajo que dice, primero, si quieres cambiar mucho, primero cambien tú. Entonces, cuando tú te vas, cuando vas en un camino que no vas haciendo daño a nadie y que vas haciendo lo posible por ayudar, por no esperar nada a cambio, entonces ya te conviertes en un ejemplo y en un buen hombre. Entonces, muchas mujeres se van a subir. Ah, ahí está. No, eso es lo normal para... No, eso es lo normal para... Está bueno. No, sin controversia. Estuvo bueno el tema, estaba bueno el tema. déjeme decirle algo, que el hombre también quiere ver que una mujer sea independiente. Ah, sí, claro. Que sea independiente, que... Que ahora no se sienta orgulloso de su mujer. Se imagina, mire, si nosotros las mujeres no fuéramos unas independientes. Una de esas me cuento yo, mi esposo falleció hace cuatro meses. Si me hubiera yo dependido de él, no estuviera muy triste para mí si yo no hubiera trabajado, yo no hubiera hecho otra cosa, no haga otra cosa. Para mí, a veces he sido triste porque no... no sabría cómo pagar un mil, una renta. Un poquito, sí, difícil porque el carro, pues sí, yo no puedo poner una... mecánica, no me voy a hacer mecánica, pero... pero sí. No me van a hacer mi acción y abrazando. Sí. Entonces, por eso, este, yo cuento en mi libro mi historia, mi vida, cómo, cómo ha sido mi vida. entonces, por eso les quiero decir a esa señora, a esa señorita, a esos niños, que hay que seguir para adelante, que a los niños, que nadie les diga que no puede, que nadie les diga que son tontos, que no, que luchen, porque yo a mis nietos les digo, que nadie les diga que no puede, que usted sí puede, igual a mis hijas, a lo mejor porque dicen, así como es tu mamá, vas a ser tú. Entonces, si nos vengan, no trabajamos nosotros, como yo, que mi mamá tiene 85 años, todavía trabaja, todavía se va en el PAS, entonces, para mí, mi mamá es un buen ejemplo, es una guerrera. Entonces, por eso le quiero decir a todas las mujeres, que no importa lo que nos digan los hombres, no importa. No, yo sí valoro mucho eso, porque como me acaba de decir, de que si las mujeres, no fueran más desventadas, o que subieran a tener a su marido, sería más pesado para nosotros, porque en ocasiones, es bien pesado para uno, porque cuando la mujer no maneja, cuando la mujer no quiere aprender, inglés ni nada, le toca al hombre, afecto a todos. Entonces, pues yo, yo estoy de acuerdo, que es mejor que una mujer, que atreva a romper, con todos sus miedos, y que diga, bueno, pues si alguien, hay miles, millones de mujeres, que manejan un carro, miles de mujeres, que manejan una bicicleta, pues también, si no se ve en el carro, se ve en la bicicleta, pero se va, o sea, que no se esperan, que no se esperan, que llegue el marido, para que la lleve a la tienda, o, sino que se atrevan a aprender, a hacer cosas, porque le ahorran, le aligeran la carga, al esposo, y le dan, ese tiempo, que también el hombre necesita, su espacio, y pues, yo, pues, estoy de acuerdo, que la mujer debe ser así, aventada, y, 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 que deje de, de decir que no, que, que es imposible, porque, si, para, una persona fue posible, para todo eso, pues, yo, yo quiero, yo quiero mencionar algo, este, ya que, Miguel también comentó, acerca de los hombres, yo los quiero también, aplaudir, porque muchos de ellos, nos hacen fuertes también, nos hacen fuertes, por la forma en que, se han enseñado, a ser open mind, a liberarse de, como les digo, de tradiciones atrás, que nos han dejado llegar a este punto, porque nos han dejado tener, porque nos han depositado la confianza, sobre todo, saben que, estamos en un lugar, donde tenemos que estar aquí, allá, que el tiempo, son muchas cositas, que también tenemos que valorarles, como hombres, como parejas, este, y también se llevan su punto de, de gratitud, ¿no? Su punto, su punto de valor en ese aspecto, este, como también, valoro mucho, aquella persona, que no tuvo un estudio, no tuvo un nivel académico, pero tiene ese, ese coraje, tiene ese deseo, de ser alguien más, de sobresalir, de llevar, el, el ejemplo, a personas que vienen atrás, incluso a personas, de su misma generación, que también, unos pueden decir, yo no sé leer, yo no sé basarme, se los digo, porque he conocido, mucha gente, me ha tocado, de mis experiencias personales, de que he conocido, personas, que están trabajando, en un restaurante, creándolo, en un restaurante, y esa persona, no sabe leer, cómo le hace, esa persona, para sacar esas órdenes, cómo le hace, supe de alguien, que trabajó, no estaba, se le decía, se le decía la orden, hicieran cinco, seis, siete órdenes, y esas órdenes, no se acaba, tal y como se las decía, ¿por qué? Porque ellos, empiezan a tener, otras destrezas, porque no saben leer, porque no saben escribir, y yo aplaudo, a todos esos hombres, no tanto a los que no saben escribir, sino a todo aquel, que quiere salir adelante, que quiere mostrar, algo diferente, que sí se puede seguir, como si se, progresando, correcto, entonces, para mí, pues, qué mejor, felicitaciones para todos esos hombres, en general. Claro que sí, sí me te, te colaboro en eso, y pues sí, gracias a los hombres, gracias a esos, como dijiste, que tienen la mente abierta, que han cambiado, su pasado, la cultura que traemos, porque todas las barreras mentales, la violencia, viene desde una cultura, nuestros padres, nuestros abuelos, dijeron, pues, así vivimos, así hemos venido desarrollándonos, pero, lo bonito es que cuando decidimos romper, y decimos, no, no, no más, educémonos como padres, para poder educar a nuestros hijos, a que rompamos esas cadenas de violencia, esas cadenas del no puedo, como dicen los hombres, bueno, y en esta parte de los hombres, yo quiero agradecer a dos hombres, magníficos que tengo en mi familia, magníficos, hermosos, porque, yo no estoy con ellos, pero, están conmigo, listos hijos, son unos hombres maravillosos, y como yo, todos tenemos un hombre, hombres en nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro compañero de vida, para, no decir novio, o ante lo que sea, pero se vale, porque un esposo es novio, amigo y amante, y sobre todo, el soporte, que nos da para llegar, a tener un liderazgo, para, para llegar, a esas vidas, para seguir cambiando, y pues, tenernos con nosotros, ya no lo tenemos físicamente, pero como Silvia lo dice, se les da ese mérito, estemos, estemos, porque nos entiende, y nos comprende, y gracias a eso, pues, estamos ahora, en el empoderamiento, la mujer va saliendo, a flote, más y más, entonces, como lo dicen, muchas mujeres, en este caso, we'll see the, river chair, yes, we can do it, I think, yes, si lo podemos hacer, lo podemos hacer, we can do it, mujeres, hombres, no pongamos excusas, sigamos adelante, para que, podamos, cambiarlos, y de esta forma, cambiar, a todas las personas, que mejoran, así es, bueno, una, este, opción más, que tenemos ahí, yo voy a seguir, aprovechando, para promover, mis libros, y los libros, de todos ustedes, una buena promotora, sí, porque no, sí, también soy una buena promotora, por ser buena promotora, pero no te lo voy a decir, ya me lo dijo, ya me emocioné, oye, para todos los que nos están viendo, las redes sociales, cuando, cuando ocupen, ocupen de los servicios, de Silvia, este, buena promotora, y quieran invitarla, a su evento, pero, pues, ya se comunican con ella, para hablar del, del billete, pues, no se me asusten, por favor, no se me asusten, claro que sí, estamos a su servicio, estamos a, para cualquier evento, igual, podemos ser su, su maestra ceremonia, su animadora, su coordinadora, este, conductora, todo lo que usted decida, y lo que usted quiera, pero bueno, este, paso a, a mi promoción, solamente quiero recordarles, a toda esa gente, que tiene el interés, y a la que no, que se adentre, a animarse, a saber, qué es lo que hay, dentro de todas estas obras, que son excelentes, quiero dejarles saber, que nos pueden encontrar, primeramente, en el número, de cada uno de nosotros, que ya los estaremos compartiendo, todos tenemos, nuestras redes sociales, búsquenos en lo que es, Facebook, Twitter, Amazon, Instagram, también tenemos en Amazon, búsquenos en las, en las tiendas, en las tiendas, en las librerías, muchos de nuestros, autores, han pedido autorización, para tener sus obras, en algunos locales, ellos se los estarán compartiendo, por lo pronto, yo los voy a compartir, ya después, los vamos a compartir, toda la información, y algunos ya lo hicieron, pero mis libros, mis obras, los voy a encontrar, ya lo dijo el señor, Miguel Ruiz, también estamos acompañándonos ahí, en lo que es la 26, en librerías Girón, estamos en la librería, de Mesón, en la 46, y la Ketsi, ahí también nos van a encontrar, nos van a encontrar, en la estética, en la 71, y la Marquette, ahí también estamos, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en mi número de teléfono, 1-773-440-3442, conectarse directamente, conmigo, a Messenger, mensajito, ellos se los van a hacer llegar, hasta su hogar, así es que, les dejo a mi compañera, para que les compartas, información, pues ya les dije, me pueden mandar, un message, en mi Nerva, me quedan, y mi teléfono, es 733-590-2923, hay unas personitas, que yo no les he mandado el libro, pero, he estado un poco, por lo que pasó, por mi esposo, pero gracias a Dios, ya, ya estoy dispuesta, para mandarme su libro, gracias. Miguel, compártenos, cómo encontramos, rompiendo barreras mentalistas. Pues, mi libro, está disponible, en Amazon, por el momento, estaba, creo que estaba en especial, métanse a la página, todas las personas, que nos están viendo, y, podrán adquirir, en un precio más bajo, y, pues, también estamos en librerías Girón, en de la 26, y, central, pal, y, pues, si gustan llamarme, será, para mí un honor, este, poder, escribirle un mensajito ahí, unas notas, una dedicatoria, un agradecimiento, por el apoyo, que nos dan a todo, todo el talento latino, a todo el talento local, de aquí, del área, del área de Chicago, más que nada, porque, créanme que hay mucho talento, hay de todo, no solamente escritores, de todo tipo de talento, y es hora de que, dejemos de, de apoyarnos, de, no nada más, este, estar pensando en el beneficio, sino apoyarnos, unos a otros, ya que, para eso estamos, que la, que la unión hace la fuerza, y seguir, este, pues, ayudando, que si necesitas, al servicio de la editorial, también, este, está disponible, este, como yo le, yo le llamé, quiero darme crédito, porque yo la noticé, de esa forma, es la, la editorial del pueblo, porque, esta editorial, le tiende la mano a cualquier persona, no importa, tu, tu nivel académico, lo que importa, es que tengas el deseo, de llevar, de llevar ese mensaje, de, de compartir ese mensaje, con, con la gente, y se te puede ayudar, así es que, te puedes poner en contacto, o, búscalo, búscalo, la página, www, alejandroceaguirre.com, ahí, puedes encontrar, toda la información, y también, este, pues, le deseo la palabra, a la siguiente, y, pues, agradecido, por estar, por estar, por estar, por estar, por estar, bueno, pues, ya lo sabes, la unión, hace la fuerza, ayudémonos a ayudar, y, una vez, más en nuestra anfitriona, para mañana, por favor, repítenos, una vez más, la colaboración, que estás haciendo, cómo le mandará tu libro, que aprovechen mañana, porque no siempre va a ser, domingo, y es de marzo, es la única fecha, porque no se repite otra vez, mañana, tenemos la promoción, del instrumento, el boleto, todavía está, $35 en la entrada, si gustan ir, tenemos algunos, pueden contactarnos, a nuestra página, de Facebook, Instagram, me pueden mandar mensaje, por supuesto, en Amazon, lo pueden encontrar, en, con Alejandro, también, lo tenemos, en Barcelona, y, mañana, pueden aprovechar, que los vamos a tener, en el 7201, Sur San Luis, con Janet Hernández, que también estamos, haciendo el evento, juntas, ambas, recaudando, fondos, para causas diferentes, pero unidas, en la misma promoción, y, pues, más que nada, gracias, por apoyarnos, porque de eso, se trata de apoyarnos, y, tratamos, ahorita, o estamos haciendo, de que, los escritores, estamos aquí, en Chicago, nos unamos, y estemos más juntos, podamos compartir, y podamos hacer, algo más grande, apenas, empezamos, pero, hay muchos escritores, hay mucho talento, gracias, a nuestros, adicciones, que vienen, el día de hoy, Dana, Maribel, Alejandro, y, Re, muchísimas gracias, espero, haya pasado, una estancia, súper aquí, y mañana, estaremos, otra vez, juntos, en nuestro evento, gracias, por el apoyo, chicos, Facebook, ahí, me pueden encontrar, todo el tiempo, Tony Sirena, Gmail, dot com, Instagram, un mensaje, llamada por teléfono, cualquier contacto, ahí, ahí estamos, a sus órdenes, y de nuevo, gracias, y muchas bendiciones, para todos ustedes, excelente, Tony, y bueno, aquí también, vamos a tener, una nueva, persona, que es un grupo, al equipo, que es Marisol, y ella también, nos va a compartir, algo, para las personas, que, aunque estén, o donde estén, van a poder, adquirir su obra, que ya, ella nos habló, un poco de eso, pero Marisol, compártenos, cuál es el evento, que viene, para compartir, sobre tu obra, una invitación, a todo el público, que nos está mirando, a dar más caballeros, los momentos, que nos está mirando, tan invitados, a imparable, viene, para el mes de abril, el 13 de abril, no tengo horario, todavía, pero estamos organizando, el evento, este, con sus invitados, para esa fecha, abril 13, también tenemos, lo que es, la feria del libro, en Nueva York, en Bronx, ahí mismo, hasta la presentación, de imparable, así que, bienvenidos todos, tenemos allá, un gran equipo, también, de trabajo, de muchos, colegas, colegas, y más, son mujeres, igual, aquí, presentes, también, están invitadas, a este evento, muchísimas gracias, Marisol, de semana, nos vemos, son bienvenidas, gracias, y bueno, pero está imparable, para la venta, también no les puedo decir, a dónde va a estar, a dónde lo encuentran, porque está, contento, está cocinando, está cocinando, esa obra, yo si les puedo adelantar, en donde pueden encontrar, esa obra, claro que se puede encontrar, en, www.alejandrosleaguirre.com, y también, en Amazon, Barnes & Noble, y pues solamente, por las, por Facebook, Twitter, e Instagram, lo que ella tenga, la van a poder, aquí, pero la van a ser, en Amazon, Barnes & Noble, y, www.alejandro.com, y bueno, vamos a, también, me gustaría compartir, ya que, Janice no está aquí, pero su obra, es fortaleza, interno, quebrantable, para mañana, como ya Tony lo dijo, están unidas, quizás para causas, diferentes, pero es por un propósito, y pueden contactarla, directamente, a ella, el número de ella, es, 773-639-4984, número telefónico, Janice Fernández, una vez más, 773-639-4984, que ya lo saben, en donde pueden adquirir sus obras, o como pueden adquirirlas, pues de mi parte, también, vamos a estar aquí, nos tenemos nuestras obras físicas, van a estar disponibles mañana, en este evento, para los que quieran adquirir, y pues, aportemos algo, ayudarnos, debemos de invertir un poquito, para aprender mucho, y compartir demasiado, y más, y más, la invitación, que les hizo, este, Tony, el día, para el día de mañana, este, creo que es una excelente causa, la que está, haciendo con su obra, con su libro, al estar aportando, la ayuda, esto nos da, también, uno de los mensajes, que estaba diciendo, dentro de los libros, siempre hay algo, que aprender, pero creo que, como seres humanos, conscientes, y llevando lógica, que, este, somos hermanos, y entre nosotros, nos tenemos que apoyar, creo que somos, la, en este caso, la raza, o somos hispanos, quienes necesitamos, unirnos, cada día más, porque, estamos un poquito, desunidos, por base a otros, a otros índoles, que tenemos, a como, ya sabemos, muchos, a otros, países, o comunidades, son muy unidos, y nosotros, es lo que necesitamos, y como escritores, hispanos, de la ciudad, de aquí de Chicago, de la ciudad, de Nueva York, de Jersey, todos nuestros hispanos, todos los escritores hispanos, perdón, creo que, estamos pidiendo, ese, ese cambio, ¿no? Ese apoyo, que todos, nos empecemos, a unir, porque, créanme, que si nosotros, hacemos un cambio, en estar, uniéndonos, como ya lo dijo aquí, mi compañero, y colega, Miguel Ruiz, quizá, dejamos de, a un lado, el egoísmo, dejamos de pensar, en nosotros mismos, creo que podemos, crecer mucho más, como, como hispanos, como comunidad, y somos tan fuertes, somos tan potentes, y tan creativos, que podemos llevar, nuestros valores, y nuestro, en este caso, nuestro, propósito, y nuestra raza, a un crecimiento, invaluable, créanme, lo que sí, solamente, hay que empezar, a hacer, un poquito más, fuerza, tener un poquito, más de fuerza, y compactarnos, en la imagen, de maldad, que en este caso, pues, tenemos el ejemplo, ya de Tony, y de Janet, que están haciendo, su, colectivo, para, ayudar a esta pareja, que, pues, lo necesite, en este momento, hemos estado, también, participando, en eventos, donde hemos, ayudado, a gente, que ha necesitado, entonces, creo que esto, va, por muy buen camino, lo único, que necesitamos, es de que ustedes, que están ahí, atrás de la pantalla, se unan a nosotros, nos busquen, y nos digan, saben qué, nosotros, también queremos ser parte de ustedes, queremos apoyar, y nosotros, estamos ahí, para empezar a hacer la fuerza, para empezar, a ligar cadenas, y cadenas nuevas, empezar a romper, las cadenas del pasado, donde cada quien, es cada cual, y es, hace lo que, necesita hacer, por el mismo, que empiecen esas cadenas, a transformarse, con fuerza, pero para estar unidos todos, ¿no? Esa es la fuerza. Yo puedo agregar un poquito, lo que no me da, nada más. Sí, ya, 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 se va de confundirte, denle un aplauso, a madridoría, ya. Ya la hicimos hablar. Le dijo que la iba a hablar. No, le dijo que la iba a hablar. Bueno, un aplauso, por la mitad de la. Que el hispano, no nada más, como nos dice, estamos buenos para trabajar. No somos buenos, porque tenemos gracias a alguien, que estamos bien. Exacto. Claro que sí. Ahí está, donde remarcado, una vez más, Los hispanos no somos únicamente buenos para trabajar y para seguir las órdenes e instrucciones de nuestros empleadores, pero también somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, pero con la ayuda de nuestros hermanos. Así es que, créaselo, usted puede ayudar, usted puede crecer y todos unidos podemos hacer un impacto completamente diferente, potente y realicente. Así como lo dice el presidente de los Estados Unidos, tremendos. Tremendos como lo dice el presidente de los Estados Unidos, pero hay que hacerlo como el presidente anterior, que es un gran ejemplo en los aspectos para esos expresidentes, porque ya los tenemos ahí, está la señora Obama, hay que hacer, como dicen, hay que tomar de todo, hay que tomar lo mejor y enfocarnos en ese camino. Y ahora, pues, no dejamos al lado de nuestro presidente, ¿verdad? Mexicano, el nuevo presidente, Manuel López Obrador, va a estar haciendo muchos cambios. Y así como yo creo que debemos llevar este ejemplo como hermanos, como latinos. Olvidémonos de que si soy mexicano, soy ecuatrano, no, yo creo que eso solamente son barreras geográficas que se hacen, pero en realidad somos únicamente. Fíjate, Tana, que ahorita que lo mencionas, me acaba de prender el foco. Voy a mencionar algo, fíjate, lo acabas de decir. Somos ecuatorianos, somos peruanos, somos mexicanos, venezolanos. Y si se fijan, cuando nos basamos al sentimiento y al amor, no importa, porque está casado un mexicano con un venezolano, un colombiano, con un oaxaqueño, yo qué sé. Entonces, ¿por qué no transformar ese punto? Si nos unimos por el amor, ¿por qué no unirnos por la humildad, por el crecimiento tanto personal como proporcional en este caso? Que no se empiece a disipar o que se mantenga esa separación de que, ah, pues como quiero ser presidente o no sé, quiero tener mi empresa y decir el otro, ¿no? Ese peruano quiere una empresa, no, no voy a ayudarlo, no voy a trabajar, no, al contrario. Es mi hermano, quiere hacer una empresa, vamos, yo lo voy a apoyar. Es un venezolano, es un mexicano, quiere hacer un restaurante, ¿por qué no? Vamos a apoyar, vamos a darle una noción, vamos a entusiasmarlo, vamos a invitar a la gente que venga y nos apoye. Porque ese es el punto de ayudarnos, ¿no? Entonces, no nada más en lo sentimental, en el amor, que es muy bello, y ya mis libros lo dicen, mis poemas, mis poemas, habla de todo eso, lo que es la gratitud, el amor, el compañerismo, el agradecimiento, el empoderamiento, la fortaleza. Cuando tú empiezas a entrar en todo eso, vas a empezar a ver un cambio, tanto personal, mental, y pues creo que no nomás en mis libros, sino en todo lo de los compañeros y todos los que están por venir. Es como dicen, amén, todos son diferentes lugares, pero en todos nosotros corre el mismo color que la sangre. Exacto, en todas las razones. En algunas corre azul, ¿verdad? Pero no importa. Bueno, pero vamos a dejar hablar un poquito de nuestro compañero, este, Miguel Ruiz, ya le está pasando lo quemar, está quedando al cañete. Bueno, pues es que me dejaron, me dejaron tan mal, como que sorprendido de ver que la lectura nos hace maravillas, y nuevamente invitar a toda la raza de aquí, del área de Chicago, que no dejemos perder esa cultura que es bellísima de la lectura, de que sigas mostrándote un libro, que te sigas instruyendo, que no solo te acuerdes del libro que leíste en la escuela, sino que vuelvas a agarrar ese hábito de la lectura, no importa la edad, no importa nada de eso. Como yo digo, la lectura no son tu edad, son tus creencias. Lo que creas de ti es lo que vas a transmitir, que es que la única forma de cambiar nuestras creencias, de cambiar nuestro enfoque es a través de la lectura. Un buen libro no tiene que ser exactamente un libro de los autores presentes. Cualquier libro, pero no pierdas ese hábito de la lectura, yo te lo recomiendo, porque a mí me ha ayudado cualquier libro que tú quieras leer, ya sea superación personal, sea autoayuda, sea motivación, sea poesía, sea novela, lo que sea, pero haz un lado un poquito el teléfono y date una media hora por día, por lo menos. 15 minutos, y si te da sueño, te voy a dar una recomendación, vete al baño y párate ahí, y ahí no te vas a dormir, porque si te caes, va a caer adentro. Y siempre, lo han dicho muchas y muchas personas, y yo te lo vuelvo a repetir, el hábito de la lectura lo vas a agarrar después de 21 días, ponte la meta de leer 15 minutos por 21 días, y después vas a leer media hora, y no te vas a dormir, así es que yo les recomiendo eso, porque a mí me ha ayudado a mejorar como persona, a mejorar mi autoestima, a mejorar en todas las áreas, así es que a todos, no importa si eres, ya decían, de las razas, de las culturas, de los países, no importa dónde sea, lo importante es que tengas el deseo de cambiar y de ser mejor persona, para que la gente te mire como una persona diferente, y te puedas ganar el respeto y la admiración, que no es vanidad, solamente es como poder ser ejemplo para otras personas. Ser un ejemplo a seguir, principalmente, bueno, el ejemplo a seguir es para todos, ¿verdad? Como ya lo había mencionado, habemos adultos que admiramos a algunos otros adultos también, por los hechos, por lo que han hecho, por lo que han demostrado, pero en este caso también enfocarnos en el futuro del mañana, que el futuro del mañana son nuestros infantiles, son nuestros niños, y pues hay que empezarlos a aportar y a llevar por el camino de lo que es un buen ejemplo para un mejor mañana, ¿no? ¿Puedo decir algo? Bueno, usted puede decir todo lo que quiera. ¿Cuándo esté nuestro tiempo, que nuestro técnico nos está marcando? Yo lo único que les quiero decir a todos esos que nos están mirando y escuchando de diferentes países, que no importa lo que hagamos, si hacemos un libro, que nos sigamos preparando, no importa la edad que tengamos, que sigamos aprendiendo, si queremos plantar una planta, lo que queramos hacer, pero que seamos felices, respetando a los demás, no haciéndoles daño, y mirando al vecino, si el vecino está limpiando la nieve, pues hay que ayudarle, hay que ayudarnos unos a otros, como hermanos que tomo, y siempre haciendo el bien, y no mirar a quién, o no esperar que decirle, le voy a ayudar a aquella persona, quiero que me regrese algo de esa persona, no, porque es ayudarnos como vinieron las muchachas, aquí a Chicago, nosotros no esperamos que ellas vengan y que nos den algo, no, nos están dando su conocimiento de lo de superación, de ayudarnos, y igual el dueño de esta empresa que vino acá a ayudarnos para seguir creciendo como personas, eso Dios nos lo ve como una ayuda, entonces no esperemos que nos den algo para esperar, y ellos nos ofrecer algo, entonces gracias por todo, y que Dios los bendiga y éxito. Pues muchísimas gracias, Minerva, bueno, ya compartimos mucho, hoy si tomamos rienda sobre Facebook, pusimos a nuestro técnico a decir, danos un espacio más porque tenemos mucho que compartir, pero no nos vamos a ir sin, antes de decirles que cuando regresamos a Nueva York, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro, de acto de 2019, el 12, 13 y 14 de abril, y vamos a tener la conferencia El Empoderamiento de la Mujer, vamos a tener con nosotras autoras, escrituras que han sido parte del equipo, Alejandro C. Aguirre, tenemos a Neil Basiscos, Ángela Soto, María Auxiliadora Medina, Teresa Tlapa, Marisol Hernández, Blanca Iris Luria, Liz Arisbet Rojas, que hoy no se encuentra, pero la primera vez nos está mirando, nos nos está mirando, María Magdalena Márquez, que también está hoy con nosotros, pero va a estar en Nueva York, y sé que nos tiene presente en todo momento, bella dama, exacto, nuestra dama de hierro, y también vamos a tener ahí presente a nuestra Toni Shomara, a Janet Hernández, y a su servidora, Dana Morales, que estaremos en la Feria del Libro 2019, en la actual. Bueno, y de ahí también vamos a seguir con los eventos que vamos a, que el señor Alejandro Aguirre va a seguir impartiendo, para todos los que tienen ahí ese deseo, o que tienen sus espíritus, y quieren tenerlo en un formato físico, autolibro o e-book, el sábado 20 de abril, de 9 de la mañana, a 1 de la tarde, el seminario, ¿Cómo escribir un libro y psico coaching? de la editorial, seguido por el sábado 20 de julio, del 2019, de 9 a 1 de la tarde, y terminando con el sábado 19 de octubre, del 2019, de 9 de la mañana, a 1 de la tarde, pero nuestras giras siguen, y vamos a tener la gira a Denver, estamos ya trabajando en ello, vamos a, vamos a seguir compartiendo, y vamos a, ok, tenemos gira a Denver, que se va a llevar a cabo, del 13 al 17 de junio, y regresamos una vez más a Chicago en septiembre, así que chicas nos van a volver a tener por aquí, vamos a tener más nuevos autores, claro que sí, y se llevará a cabo, en el 12 al 16 de septiembre, vamos a estar compartiendo una vez más aquí con ustedes, como lo dijo ya Silvia, nuevos autores, nuevos escritores, y vamos a seguir compartiendo, o al menos el señor Alejandro, va a seguir compartiendo lo que viene para nosotros, nosotros, porque cada que estamos, cada gira siempre se aprende algo nuevo, y él siempre sigue compartiendo algo nuevo, siempre aprendemos algo nuevo, y si no lo reafirmemos, y eso nos hace crecer y desarrollarnos un poco más. Pues de mi parte, yo les doy muchas gracias, muchachas, y como este programa hoy fue especial, reingeniería mental, tenía que estar aquí el señor Alejandro Aguirre, pero hoy tuvimos exposición, y dijimos solo mujeres. con excepción de nuestro compañero Miguel Urquiza, que está bendito entre los centros, pero honrado, estamos honrados, y detrás de nosotras hay un hombre que nos apoya, y ese es nuestro equipo editorial, el señor Aguirre, el señor Antonio Aguirre, y pues a nuestro bendito entre las mujeres, Miguel Urquiza, y a nuestros homrecitos que tenemos ahí, en nuestro estado, a nuestros hijos, a los hijas de Marisol, a los hijos de nuestras compañeras, a los hijos de todos nuestros compañeros y compañeras aquí, que nos han apoyado, porque nos han dado ese tiempo, de quizás dejarnos con la babysitter, para nosotros seguir avanzando, y demostrarles que sí se puede. Gracias. Un aplauso para mí. Pero sigamos todos los días, todos los martes, Reingeniería Mental, y entre mujeres, de dos de la tarde a tres de la tarde, hora de listo. Y deseo la palabra, querida Silvia, ¿algo tenían que decirnos? Yo siempre tengo algo que decirles. No, yo solamente quiero aprovechar el tiempo, para darles las gracias nuevamente, pues a la editorial que se encuentra, gracias por venir a acompañarnos en este evento, por darles el apoyo a mis anfitrionas, como nos lo dieron también en su momento, a cada uno de nosotros. Pues más que nada también, no olvidarme de todas esas personas, que están ahí detrás de cámaras, que son las que nos hacen, que son las que nos apoyan, aparte de lo que es nuestra familia, en el interior de nuestro hogar. Quiero decirles que muchísimas gracias, que aprecio de corazón todo el apoyo que me proporcionan esos seguidores, todas sus felicitaciones, el apoyo para seguir adelante con las nietas. Déjenme decirles que ustedes son una de las partes esencial para nosotros, que nos hace seguir con todo esto. Porque si usted me llama, usted me manda un mensaje y me dice, Silvia, me cambiaste el día. Minerva, con tus palabras, cambiaste mi mentalidad. O sea, Miguel Urquiza, tus palabras, tu libro, rompiendo barreras, hicieron romper las mías. Mujer Osada, tu ejemplo, tus palabras, fueron parte de algo que viví, algo con lo que me conecté, y ahora estoy haciendo lo que tú. Marisol, me interesa sobre los niños, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el cambio? Dana, te enfocas en violencia doméstica, quiero que me ayudes en esto, tengo esta situación. Yo quiero decirles que mil gracias a todos ustedes, porque por ustedes estamos también aquí, y son ustedes los que nos hacen seguir. Mil gracias de corazón a todos mis seguidores, que yo sé que me están mirando, no puedo leerles sus saludos a todos ellos por el momento, pero saben que les agradezco de corazón, y manténganse ahí, siguiéndonos, y pues, dejándonos saber sus necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, como ya lo dijo, sirve de corazón, se les agradece, y pues sí, los llevamos a nuestro corazón, en donde quiera que vamos, a todas las días que vamos, porque ustedes han sido nuestra inspiración, para llegar a donde estamos, y pues si no, pues por ustedes, no estaríamos aquí, no tendríamos esos likes, que ahora están muy famosos, en las redes sociales, ¿verdad? pero es más allá del like, es lo que sentimos, es lo que nos transmiten, y es lo que nosotros queremos transmitir, para ustedes, y ayudarlos también. Debemos ayudar. De mi parte, muchísimas gracias, por haber compartido con nosotros, en Reitenería Mental, y entre mujeres, hoy, con excepción de un caballero, sigo reafirmando, no se crean, bueno, desde Chicago, Illinois, estamos aquí compartiendo, no sé mis compañeros, todavía tenemos un minutito ahí, para dar la despedida, no la despedida, simplemente los agradecimientos, por haberse tomado este tiempo, de estar compartiendo con nosotros, como siempre lo dice, todos nuestros editores, no podemos contestarnos, en general, les queremos mucho, abrazos y bendiciones, desde el corazón, que si tienen algo más que decir, para su despedida, bienvenidos. Bueno, pues nuevamente, para invitar a toda la gente, del área del sur de Chicago, a que nos acompañen, mañana, de cinco de la tarde, a nueve de la noche, ya que, estarán presentando, dos nuevas obras, esperamos contar con su apoyo, recuerden que, que la unión hace la fuerza, por ahí nos esperamos. por supuesto que sí son bienvenidos, y los esperamos mañana, también aprovecho el momento, para una vez más, agradecerles a ustedes, por estar aquí, desde Chicago, hasta Nueva York, gracias por prestárnos, y también, quiero felicitar a Silvia, su cumpleaños, a, a ver, creo que vamos a contar, las mañanitas, pero ahorita vamos a invitar, al pasar, no es, no es, no es, no es, no es, una mujer, después de los 30, no es, yo me hago más joven, cada año, cada día, cada minuto, bueno, celebrando un día más de vida, por supuesto, felicidades, y gracias por acompañarnos, y te agradezco, por ser parte de, mi historia, sin palabras, me vas a ignorar, pero me emociona, querida Minerva, algo que quiera, para decir, a, a todos los que, pues, me felicitaron, muchas gracias, a todas ustedes, muchachas, por estar aquí, Silvia, Tana, Marisol, Lucio, Mara, Miguel, gracias, por estar aquí, y al, dueño de la empresa, Alejandro Aguirre, por, estar aquí con nosotros, cuídense, y que Dios aprendiga, ok, va a hablar Marisol, bueno, yo nomás nos voy a dejar con esto, mujer, hombre, tú eres muy valioso, ropa en tus cadenas, atrévete, hazte la diferencia, que tú puedes, ok, bravo, bravo, ya lo saben, rompamos el silencio, rompamos cadenas, y rompamos barreras mentales, nosotros te cerraremos, con la medita, vamos a cantar, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, my dear, I'm happy birthday to you, baby birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, baby birthday to you, bye, ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. ¡Alejado!